Como ha fallado la noticia en pijama esta mañana, pues voy a volver a hacerosla, va a ser muy fácil, muy fácil, fijaros, yo pongo el vídeo y voy haciendo el corte, vamos para allá. Hola y bienvenidos a noticias en pijama, bueno, pijama, no sé qué estaba diciendo, no me acuerdo, era por la mañana, estaba cansado, pero eso, ahora vamos al lado de que Doctor Fate tiene por fin un cast que va a hacer Pierce Brosnan, lo que significa, haciendo el idiota porque estaba muy tontaco por la mañana, que el Doctor Fate Ken Nelson va a ser... O sea, James Bond o un ex James Bond va a ser el Doctor Fate, va a ser Ken Nelson, que es el nuevo Doctor Fate, que va a ser, bueno, el dios del orden, el señor del orden, que estaba dentro del casco, que ayudaba después a Nabu, que era el señor del orden, que poseía Ken Nelson, que luego era el que iba en el casco, que luego era, bueno, mil cosas para explicar, pero bueno, yo qué sé, eso es lo que quería decir, Pierce Brosnan es el nuevo Ken Nelson, el nuevo Doctor Fate, y bueno, es un gran momento para ser fan de la JSA, de Doctor Fate, yo qué sé, estaba muy dormido, no tengo ni puñetera idea de qué estaba diciendo en este momento, o sea, yo ya me he ido de la olla, guay, para acá, va a haber algo raro, sí, bueno, de eso, y eso, pues eso, que Doctor Fate va a ser el Pierce Brosnan, y yo por la mañana suelo estar muy empanado, y en dos minutos me estaba volviendo tan loco que yo creo que ya no sabía ni qué estaba diciendo, que sí, que va a haber mucho, mucha magia, va a ser una especie de doctor extraño, si queréis llamarme, ya no sé, yo no sé, algo estaba diciendo, no sé muy bien, yo creo que estaba ya alucinando, se me iba la flapa, las drogas, no sé si las drogas o el hecho de que no había dormido mucho, o que había dormido mucho, vete a saber, no sé, es curioso, gracioso. Que no comáis dos veces todo, pues esto es básicamente el de que iba la noticia en pijama y mi cagada. Yo aquí estoy, anuncio que había estado de billotía en mil cómics y me he cogido de Territory dos originales de su época de Territory, un cómic con guión de Jimmy Delano, que aquí en España publicó Archicomics, un sello que está cerrado, ya está, solo es eso, sulear un poco, por dar por culo, no sé, ya me conocéis. Pues eso, eso era la noticia en pijama, que Nelson tiene ya a actor que es Chris Brosnan, que era un James Bond, quería hacerle la tontez y no ha salido bien. Además se ha visto porque, curiosamente como lo he colgado, ha mandado a YouTube el enlace y como yo lo he puesto luego en oculto, lo he intentado privatizar, pero ya estaba por ahí el enlace, la gente lo podía ver, ha sido bastante desastroso. Ahora lo voy a subir bien. Espero.